Un intercambio de saberes, experiencias, identificación de fortalezas y debilidades caracterizó el diálogo de Teresa Mareyes Bowé, miembro del Buró Político y Secretaria Nacional de la FMC con dirigentes de la organización Engrama. La directiva expuso oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas para llevar adelante el trabajo de la organización y cumplir con lo planteado en el VIII Congreso del Partido, reconociendo la comunidad con las estructuras como el escenario más importante para el trabajo, de ahí el valor del vínculo de las dirigentes con la base. Se precisó la urgencia del trabajo diferenciado a mujeres y familias con situaciones vulnerables, aprovechar la unidad de los factores, mantener un quehacer transformador, dinámico, con prioridad en la atención a los jóvenes. Entre las acciones se valora la adecuación de las estructuras de las delegaciones y bloques con los consejos populares. Otro de los temas abordados fue el proceso para asegurar la discusión del Código de la Familia a partir de darlo a conocer aprovechando a los profesionales en la base. También el quehacer de apoyo a las elecciones a partir de tener identificadas y proponer mujeres que puedan ser delegadas de circuncricción. La directiva convocó a que las mujeres hagamos del 15 de noviembre un día feliz de reencuentro en las escuelas, así como apoyar el proceso de rendición de cuentas del poder popular porque las mujeres continuamos en el corazón de la patria. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.